Voy a comer, voy a hacerte con lo que no te lloraré Yeeeh Yipi, yo, yipi, yeeeh ¿Quién está sonando? Pregúntale a ti La bombilla era coche y ya no usamos calvinca La pipi de revista bajó La pinta arriba a la puerta La pinta la bajamos, como a tuya puré A la que eres duro Suba, daba, suba Suba Llega, daba Con mi como anda, pulito, arrollarte en el frey Guayon, fuay, eh Me mande una mitad Amarino, mis carinos, vi Después te mando En Youtube Buses de Antofagasta Buses de Antofagasta Ya me dejáis aquí, ve Ya, en Youtube Me dejadita hasta tu máquina, sale Ya, por aquí ve Buses de Antofagasta 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 Gracias por ver el video.